Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La relación se habría confirmado durante el premio. Y es que un hecho muy curioso se presentó durante la emisión de este jueves 15 de octubre en Exatron México. Titanes contra héroes. Las relaciones de pareja parece que se han convertido en el plan de cada día. Pero en su gran mayoría, los involucrados habían sido competidores de los Titanes. Sin embargo, los héroes ahora tendrían entre sus competidores a dos integrantes que se habrían enamorado durante esta emisión. ¿Pero de quién se trata? Durante el premio de la comunicación, Valeria Carranza pasó a la computadora y posteriormente realizó una declaración que simbró a todos los seguidores del reality show Exatron. México, cuando ella estaba sentada, volteó a sus compañeros, pero se dirigió hacia un uno especial, David Juárez la Bestia. Valeria le dijo que su papá le mandaba muchos saludos, a lo que sus compañeros comenzaron a decirle, ¡Ay sí, mi suegro me manda saludos! A lo que David solamente sonrió. No se tiene aún confirmado esta relación, pero este hecho levantó muchas sospechas. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y síguenos para más contenido. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!